Bueno, dándole cumplimiento al plan maestro para el rescate, conservación y desarrollo sostenible del lago de Maracaibo, aquí nos encontramos en el lago de Maracaibo, en el pozo Iajuana 254, con toda la gerencia de PDVSA Occidente, con todos los involucrados en este vértice importante que es atender todos los derrames de petróleo en el lago de Maracaibo, que es un vértice de los más importantes que tenemos en el plan maestro. Y bueno, aquí estamos presenciando el retiro de la tubería convencional. Dentro del plan se tiene previsto el reemplazo de 3.406 tuberías verticales en primera fase, en 825 pozos y en segunda fase en 768 pozos. Es un plan muy importante que tiene PDVSA, que forma parte de este plan maestro y que ya está desarrollando. En el futuro puede tener una fábrica ya de tubería flexible instalada para seguir avanzando en esta operación importante. Junto con PDVSA, venceremos.